Aunque la arquitectura fue la manifestación fundamental del arte románico, la escultura y la pintura se incorporaron habitualmente a los edificios con la función de embellecimiento de la construcción, pero ante todo con una finalidad didáctica, complementando el simbolismo de iglesias y monasterios y para adoctrinar a una población mayoritariamente analfabeta. Mediante ellas se adoctrinaba a los creyentes en las verdades de la religión cristiana y se recreaba un mundo simbólico fácilmente comprensible para una población poco instruida en las verdades de la fe y en la teología, incitándoles a adoptar un comportamiento acorde con los mandatos de la Iglesia, en aproximarse al bien y en rechazar el mal. A través de la escultura y de la pintura, los creyentes podían acceder simbólicamente al único mundo real que existía para el cristiano de su época, el de la vida eterna que hay más allá de la muerte, mostrándole su posible destino, bien la salvación o la condenación eterna. Las imágenes podían considerarse como la escritura de los iletrados y a través de ellas los fieles podían visualizar gráficamente lo que explicaba el dogma religioso, el mundo celestial de Dios, el destino final del hombre, las penas del infierno y también se le presentaban los modelos de comportamiento a seguir y sus consecuencias. Paralelamente a la presentación del orden divino de las cosas, también se transmitían al pueblo los valores y principios que sustentaban el orden social feudal, en el que los intereses de la iglesia y de la nobleza coincidían. Dios había creado el mundo y también la propia sociedad estamental y romper ese orden social era romper el orden divino y ese pecado no podía conllevar otra cosa que la condenación eterna. Al final, el lejano injusticiero Dios de las portadas románicas es una transfiguración del señor feudal, que infunde a sus vasallos el mismo terror reverencial que los fieles pueden contemplar en la plástica del románico. Los programas iconográficos de la escultura y de la pintura románicas, así como su ubicación, eran establecidos por clérigos y frailes expertos en teología y los escultores y pintores se limitaban a seguir sus instrucciones, siendo la mayor parte de ellos anónimos. Dado que lo que importa es el simbolismo y la intención didáctica, cambian los objetivos de representación formal. Ya no es importante representar fidedignamente la naturaleza ni el mundo de los sentidos, pues conducen al error y al pecado, sino que lo que hay que representar es la auténtica realidad del mundo divino, mostrando de un modo claro y fácilmente comprensible los dogmas de la fe. Por ello, las representaciones ya no se basan ni en la mimesis de la naturaleza, ni en las leyes de la percepción visual, ni en el realismo, ni en la perspectiva. Una característica fundamental de las artes plásticas románicas fue el antinaturalismo, prefiriendo la claridad representativa del mensaje al naturalismo clásico, abundando las formas simples y fáciles de reconocer, muchas veces simplificadas, esquemáticas o geometrizadas y abundando los convencionalismos representativos. Tanto la pintura como la escultura adquieren un aspecto plano, desapareciendo la perspectiva, los fondos arquitectónicos y los paisajes y siendo sustituidos por fondos planos y simbólicos. Incluso en la escultura, salvo en el periodo final, se llegaron a desinteresar por la representación del volumen. Para hacer más clara la representación, incluso llegaron a superponer puntos de vista diferentes. Otra característica fundamental de las artes plásticas románicas fue la narratividad, con el fin de hacer más fácil la comprensión de las imágenes y recurriendo para ello a diferentes medios, como la representación de varias escenas sucesivas del mismo hecho al modo cinematográfico o la juxtaposición de diferentes escenas. Las figuras se representan frontalmente, con un aspecto hierático, distante, rígido e inexpresivo, siendo muy frecuentes las desproporciones y errores anatómicos, pero que permiten reconocer claramente el objeto representado. Al igual que se abandonó el naturalismo, los artistas románicos se despreocuparon también de la belleza ideal de herencia clásica. La belleza formal no debía distraer al creyente de lo importante, que era el simbolismo espiritual. Lo que interesaba era atraer al fiel hacia el bien y rechazar el mal, por lo que fue muy frecuente una estética de lo feo, identificando la fealdad con el mal. A pesar de la carencia de expresión en los rostros, las artes plásticas románicas se caracterizaron por su intenso expresionismo de carácter espiritual, con deformaciones expresivas, rasgos exagerados, cuerpos alargados de aspecto espiritual, ojos globulares y muy remarcados, etc. Otro aspecto formal muy característico fue la jerarquización de las figuras, representándose a un tamaño tanto más grande cuanto mayor era su relación con el mundo divino. Desaparece por ello la determinación del tamaño según la distancia del objeto y aparece un nuevo canon o escala que es la del tamaño espiritual, según la cual la proporción de los objetos aumenta o disminuye en relación directa con su cercanía a la divinidad, por lo que Dios, Cristo o la Virgen se representan en el centro de las escenas y a mayor tamaño que el resto de los personajes. Son también muy habituales convencionalismos expresivos heredados del arte paleocristiano y bizantino como la isocefalia, la seriación de personajes y de actitudes, los pies en nube, etc. Las composiciones solían ser simétricas y muchas veces con un cierto simbolismo, reservando la derecha de Dios a los justos y la izquierda a los ordenados. Era muy habitual también tratar de ocupar todo el espacio con representaciones, generándose una sensación de horror vacui. Dado que la arquitectura fue el arte principal, tanto la pintura como la escultura estaban supeditadas a la misma y se adaptaban al marco arquitectónico en que se ubicaban, llegando a deformarse las figuras e incluso a adoptar la forma del elemento arquitectónico en que se representaban. Las principales fuentes de estas artes plásticas románicas fueron el arte paleocristiano y bizantino y las miniaturas prerrománicas, especialmente las carolingias y los beatos mozárabes, aunque en ocasiones también se aprecian algunas influencias del mundo clásico romano paleocristiano y de las culturas orientales, sasánidas e islámicas y también germánicas, a través de los artes prerrománicos y bizantino.